Te molesta mi amor, mi amor de juventud Y mi amor es un arte, en fin, tú Te molesta mi amor, mi amor sin antifaz Y mi amor es un arte de paz Mi amor es mi prenda encantada Es mi extensa morada, es mi espacio sin fin Mi amor, no precisa fronter Como la tristeza, no prefiere Jardín Mi amor, no es amor de mercado Porque un amor sagrado, no es amor de mercado Mi amor, es todo cuanto tengo Si lo niego, lo vendo Para que respiramos Mi amor, no es todo Te molesta mi amor, mi amor de juventud Mi amor, mi amor es un arte de paz Mi amor, mi amor de juventud Mi amor es un arte de paz Mi amor, es un arte de paz Mi amor, no es todo Mi amor, no es amor de uno solo, si alma de todo, lo que urge es amar. Mi amor, es un amor de abajo, que de venir me trajo, para hacerlo en final. Mi amor, el más enamorado, es el más olvidado, el sonido de amor. Mi amor, abre pecho a la muerte, y despeña su suerte, por un tiempo mejor. Mi amor, es un amor agendido, el sonido del sentido, por quien merece amor. Gracias.